Disfruta el verano con los golpes de ofertas en el Florido. Plata de portalimón, $21.90 al kilo. ¡Qué barato! Manzana roja, verde o gala, $19.90 al kilo. ¡Qué barato! Cereal Cheerios, 480 gramos, más Nesquik, 620 gramos, $89.90. ¡Qué barato! Producto Láquio Boreal Plus, un litro, $13.90. ¡Qué barato! ¡Ah! Detergente líquido foca, carisma o blancanieves galón, $99.90. ¡Qué barato! ¡Ah! Pulpa larga de res, $129.90 al kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! ¡Qué barato! ¡Ah!